250 toneladas de alimentos e ingredientes para preparar los platos típicos de la época de Sembrina son expendidos en la Feria Navideña Bolivariana 2012 que se efectúa en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante del Estado Zulia. Nos regocijamos hoy de tener esta feria, no únicamente en este lugar, también tenemos, nuevamente tenemos jornadas en barrios desastecidos como lo que era el Palo Tal, que es un asentamiento urbano, hoy Mercal está presente allá también. Hoy está Mercal atendiendo a los campesinos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Hoy le digo al vicepresidente Mercal y al vicepresidente de Pedeval que de verdad estamos agradecidos, hoy se están beneficiando 210 barrios de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, más de 7.000 habitantes que tenemos en ella. El vicepresidente de Pedeval, Eber Aguiar, resaltó la relación de precios para la elaboración de la YACA adquiriendo los productos en las redes solidarias de distribución que forman parte de la misión alimentación. La YACA con precio de Mercal, vemos que el precio de la YACA es 5.90 bolívares, 5.90 bolívares. Y la YACA en la red Pedeval y en la red Bicentenario vale 9.07 bolívares. Para hacer 50 YACA en Mercal, una familia necesita 294.92 bolívares. Para hacer una YACA en Pedeval y Bicentenario, una familia necesita 453.35 bolívares. Ver de verdad que esta es la política clara, precisa y concisa, responsable del comandante presidente Hugo Chávez. Por medio de estas iniciativas del gobierno bolivariano, el pueblo venezolano puede obtener estas fechas, un ahorro más de 70% en comparación con los mercados privados al momento de adquirir artículos de la cesta básica y aquellos necesarios para la elaboración de los platos navideños.